Eso, vamos a jugar a la demo de Forest Poker para Playstation 5, juego exclusivo de Playstation 5 y que además está hecho por Square Enix No sé, no sé Desde dónde pillará el juego, porque yo sé que eres Es como un isekai, ¿vale? Es como un isekai Pero en plan, no sé, no sé cómo explicarlo Vamos a ver, es una demo muy temprana, creo que sale en marzo Ahora miramos un poquito Cuando sale A ver si se oye bien Ajustes Modo lento Visualización Doblaje Japonés Gracias Gracias Siempre Japonés Siempre Nueva partida Vamos a ver si Trabajas por jugar a Forest Poker en demo Donde podrás disfrutar de una de nuestras Muestras de juego completo Recuerda que el juego todavía está en fase de desarrollo Bla, bla, bla Esto Es un isekai Que la historia de este juego Es la de un isekai Una chica neoyorquina Que consigue un brazalete Que le transporta a otro mundo De fantasía Donde consigue poderes Y bueno, pues vamos a ver Que tal Aquí ya nos dejan Para jugar, comenzar tutorial Si Moverse Hacer parkour mágico Pustia, parkour mágico Mira, opa Pustia, como mola el parkour mágico, ¿no? Ole A ver por la pared Hago parkour mágico por la pared Que guapo R2 para lanzar hechizos Y R1 Para abrir el menú Ah, y esto es para lo diferente Esto es el zombie Has volado un poco Proyectil explosivo Uh, me ha volado El proyectil explosivo ha volado Y esto que tengo Esto que es un escudo Ah, vale Esto es un escudo Más que de apoyo Ah, o sea Tiene dos O sea, tengo Esto que es Zarcillo ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Hostias Eh Ah, vale Que se tiene y recadará Ah, collo Le he puesto como una torreta Hostia, que es complicado de pelotas ¿Qué hago esquivo? Esquivo Esquivo Para cambiar Entre conjunto Hechizos ¿Qué cojones? El poder de la antigua Tanda de fuerza A ver Tengo una espada Vamos, vaya Vale Vale, y esto es una lanza Y la de apoyo es diferente Hostias Vale Me gusta la de fuego Sí Perfecto La aventura de Frey Veo al refugio Consultar objetivo Veo al refugio Veo al refugio Espérate Aquí hay cosas Va un poco moderna ¿Qué zapatillas lleva? Mira, va un poco moderna ella Va con zapatillas y parquillera Ole ¿Qué? Ah, y esto que es desafío Hechizos activado ¿Qué cojones? Poco, que poco Vamos a descansar A ver cómo se descansa ¿Se hará de noche? ¿O no se hará de noche? No le pegan nada A este personaje El japonés No sé por qué Crear objetos Aumenta Esto es para la vida Y esto es mejorar ¡Ah! Las capas Capas y collares llevo A ver Equipo Hostia, está mejor Pero es mejor Ahora llevo otra capa Qué chula voy ¿Esto qué es? Me mola cómo se transporta Ah, desplazamiento rápido Evasión de parkour mágico Evasión de parkour mágico ¡Oh, chulavelo! ¡Oh, chulavelo! ¡Azad evena! Tranquil İngel ¡Ah! Mirada ¡No- מת Dej begrudni ¡Hole! ¿Y esta señora? ¿Están ahí? Pepita ¿No puedo subir por aquí? ¡Ay, mira! Hay cervitos por ahí. Los cielos también me... Pues erupción. Tomar por tú. ¡Claro! ¡No puede ser! ¿Me tengo que ir a algún lado? Ahora, creo que ir para allá. ¿Cómo hago parkour, eh? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos aquí! Coño, ¿a dónde voy? Parece... No, parecía una cámara normal. Un nuevo hechizo. Impulso. ¿Dónde quieres que vaya? En el monumento de fuerza. ¿Dónde está el monumento de fuerza? Pero... Allí... ¡Vamos! ¡Vámonos! A ver... ¿Qué me está pareciendo? ¡Vamos! 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 La vez que viene voy a ser más exigente de los juegos La verdad Este me he comido mucha mierda ¡Hala! A tomar por culo Coño... ¿Y estos bichos? ¡Suscríbete! 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 ¡Que me caigo! Acércate y mira el monumento Subí a la defensa Vale Consigo una nueva capa Para allá ¿Y cómo puedo subir por la pared? Mira como subo por la pared ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! T Center ¡Vámonos! Succhi ¿Qué entusias? ah la ¡Vamos! No te digo nada. Pero no te digo nada. No te digo nada. No te digo nada. ¿No llego? ¿Por qué? ¡Joder! Ya está. Queda alguna enemiga por ahí. Ahora sí. Ahora sí le regalo. ¡Hola! ¡Hola Joni! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues el juego... La demo no está... Regular. Regular. No sé... ¿Ya está? Pues ya... Veinte minutos de... De demo. Le veo muchos... Muchos problemas. Desafío adicional. Ahora tengo que ir para allá. A ver si me puedo poner una capa nueva. No sabría que decirte, tío. O sea... Es muy pronto, ¿no? Deja de ser una demo. Desplazamiento mola. Ahora... Pero... No sé. Vamos a combatir. No. Los enemigos son... Más sosos que nada. Zombies. Aldeanos. Y gente rana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo subir? Si antes he subido ¿Ves? Es un escenario muy bonito y muy tal, pero... Sí, porque este es uno de los juegos que yo quería comprarme Es una demo, la tenéis Sí, yo también pienso lo mismo, Johnny Es más, yo me lo quería comprar porque me llamaba la atención un poco Es un personaje que viene, o sea, un... Mira, ya, ahí hay un enemigo ya más interesante Vamos a ver Vamos allá Me vas a acelerar ¿Puedes carnear cebo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Es carnear cebo? Ah, vale Vale, vale Me dice cuál es la magia que más... Ah, toma Qué ospiazo, sí que tiene vida, ¿no? Yo no sé ni dónde está mi vida Bueno, es que no le tengo ni pecado Hombre, ¿qué pasa, Spock? ¿Cómo estás? Cambian más de juego que yo de calcestillos Que no, que esto es una demo, coño La demo de un juego que sale para PlayStation 5 en exclusiva Estamos jugando Que me viene muy bien la demo Porque tenía dudas con este juego Y creo que... Creo que se me han quitado El año que viene voy a ser bastante más exigente con los juegos Lo tengo más claro Pues... Mira, acabo de terminar la demo Bueno, no sé si tengo muchas ganas de que... De ver el juego completo, ¿eh? En febrero sale Hogwarts Legacy Que es lo que... Lo que a mí... Me toca la patata Y el Diablo 4 Bueno, el Diablo 4 será el junio Te iba a decir ¿Vas a jugar Bendy? No No, no voy a jugar Bendy, Liliana Lo siento mucho ¿El 24 de Enero? Este juego sale el 24 de Enero Uff Yo... En febrero Quiero el Hogwarts Legacy Es el juego que más espero De los que salen al principio de año Bueno Pues ya hemos visto la demo ¡Gracias! ¡Gracias!